Yo, te quiero, te extraño el corazón Ya no estás conmigo, hoy es tu boda y serás feliz Te quise tanto y tanto, que no comprendo por qué te perdí Yo, te quiero, te extraño el corazón Ya no estás conmigo, hoy es tu boda y serás feliz Levanto mi copa, porque hoy me toca brindar por ti Te quise ma, te quise, desde que te fuiste mi celota pone queche No puedo estar sin ti, es lo que mi corazón dice Ya no sé qué pensar, si tú no estás, todo me sale mal Si el tiempo tuviese corazón, se detuviera en este instante Para darme la oportunidad de volver a conquistarte Si el viento me escuchara, soplaría en tu oído Mis razones por las cuales deberías de estar conmigo Comprendo tu desilusión, pero escucha bien tu corazón No vaya a ser que luego te arrepientas de esta decisión Eres rosa en el desierto, te extraño en todo momento Y comienza nueva vida matando mis sentimientos Estoy haciendo este felirte, te vas por siempre que no la suerte Y ahora que le digo a mi hermana, que duermes en otra cama Que vas camino a tu felicidad, me mata cada paso que tú das Pero aunque no la tengo que aceptar Dígame, te quiero Ya no estás conmigo, hoy es tu boda y será feliz Levanto mi copa, porque hoy me toca brindar por ti Me arrepiento y me vuelvo doblemente miserable Porque te tuve y como hombre no supe darte vida estable Por ti mi corazón palpita y lo traspasas con un sable El amor que por ti siento será un recuerdo inolvidable El ayer se hizo poema que recito y me transporta Vivo un romance insuperable como el de García Lorca El principio llegó a su fin, hoy lo admito te perdí Pero lo más que yo deseo es que tú seas feliz Escúchame por favor, por favor Es tanta desilusión en mi corazón Ya más pensé que tú Me ibas a dejar Yo te quiero Te quiero Yo te quiero Te extraño corazón Te extraño te want Ya no estás conmigo Hoy es tu boda y serás feliz Te quise tanto y tanto Que no comprendo por qué te perdí Y hoy brindo por ti